Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero Día a día sin saberlo El rezo desde nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero Día a día sin saberlo Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin saberlo Con tus efectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y a tu vida y a tu vida Y a tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y en la pareja En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobre un mano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobre un mano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú me vas, si tú me vas Si tú me vas, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Amor Si tú me vas, si tú me vas ¿Qué será de mí? Amor ¿Qué será de mí? Amor Si tú me vas, si tú me vas ¿Qué será de mí? Amor Si tú me vas, te enseñan a vivir sin ti Si tú me vas, si tú me vas A ver todo el mundo otra vez Si tú te vas, que será de mí Si tú te vas, que será de mí Una vez más Si tú te vas, que será de mí sin mí Si tú te vas, que será de mí sin mí Si tú te vas, que será de mí Si tú te vas, que será de mí sin mí Si tú te vas, que será de mí sin mí ¡Muchas gracias!